Para empezar el día. Buenos días, viernes 22 de enero, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC. México vive el peor día de la pandemia al reportar 22,339 nuevos contagios en las últimas 24 horas para registrar 1,277,978 casos confirmados y 146,174 muertes. En cuanto a las vacunas de los trabajadores de salud en hospitales privados, ya recibieron la vacuna contra COVID-19. También comenzará la vacunación el próximo fin de semana a maestros de Campeche, a pesar de que la entidad podría retroceder a semáforo amarillo. Para ingresar a los Estados Unidos, será necesario exhibir los resultados negativos de una prueba de COVID-19, hacer cuarentena una vez que se haya ingresado y usar permanentemente el cubrebocas. Fueron algunas de las determinaciones ordenadas por el presidente Joe Biden en su segundo día de gobierno al presentar su plan de combate contra la pandemia. En el caso Ayotzinapa, el gobierno federal confirmó que hay un testigo protegido que afirma que militares habrían participado en la desaparición de los estudiantes, además de que el jefe de la policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, habría recibido sobornos del cártel Guerreros Unidos. El testigo, llamado Juan, sostiene que García Harfuch, excoordinador de seguridad en Guerrero, recibía sobornos de hasta 200 mil dólares mensuales. El Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, INAI, dio a la Fiscalía General de la República un plazo de cinco días hábiles para que abra la carpeta de investigación del caso Odebrecht y entregue versión pública. De no hacerlo, procederá con multas e incluso denuncias penales contra los funcionarios responsables al tratarse de un asunto de corrupción y de alto interés público, por lo que debe transparentarse. En 2020, año en que comenzó la pandemia, se perdieron 2.5 millones de empleos que no han sido recuperados, tanto formales como informales. Así lo informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Actualmente, la población económicamente activa es de 54.9 millones de personas, de las cuales 29.5 millones están en la informalidad y 2.1 millones sin empleo. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TV6. Para empezar el día.